Hola, estamos para compartir Silvomero y Pato Brusa. Hoy estamos con Michelle Brito Palazzo. Ella es brasilera viviendo en Estados Unidos, estudiosa de la medicina, apasionada por este despertar con todo lo que lleva aparejado. Ella ha estudiado mucho suplementación de minerales, que es Desparasitación, y vamos a tratar de transmitirles lo que se puede decir, de la forma que se puede decir. Sean creativos, abran la escucha, y acá estamos con Michelle. Hola querida, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, sí, un placer enorme estar contigo. Un placer a tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad. Michelle, vamos a empezar a hablar de la importancia de la suplementación en este momento. ¿Por qué no es suficiente con los alimentos, con el agua que tomamos? ¿Y es necesario para este sistema la suplementación de determinados minerales que están en la naturaleza, y que con el alimento no llegamos a cumplir por las dosis que necesitamos? Sí. Hoy está demasiado. No hay, es necesario hacer la suplementación. El del omega 3, magnesio, D3 con K2, hay una cúrcuma. La suplementación, ¿qué es la suplementación? Es usar de la naturaleza, pero con lo mejor que tenés. Entonces, que hoy la gente que vive en la ciudad, no se puede tomar, alcanzar lo mejor del salmón, y ahí está el mejor del omega 3. Que tenés que estar ahí como en Antártida. Ya no se puede. Entonces, pues, se creó esta forma natural y fácil a nosotros, y a que todos puedan tener acceso a este tipo de, que esté en su mejor, que se puede ser como vino a ser. Porque si van a, si depende solamente de la comida, no llegamos más. Por todo, por el ar, por la tierra, que no es lo mismo. Y por todo que ya sabemos, estamos en un sistema que nos quiere enfermos. Entonces, hay que usar del conocimiento y usar de la suplementación a que podemos estar más, ser como vinimos a ser, decía. Michelle, a partir de los 50 años, más o menos, que es donde ronda nuestra audiencia, de 50 para arriba, ¿qué es importante incorporar en la rutina diaria? Así que, el omega 3, el magnesio, y ahí depende porque hay 12 diferentes tipos de magnesio. Si la gente sí está muy estresada, no se puede dormir, decía, a las mujeres, ya los hormonios ya están bajando, como la locura de menopausa, y ahí se puede usar el magnesio treonato, glicinato. Hay que elegir un laboratorio que sea de confianza, que estén seguras. ¿Cómo se puede decir? Vamos a regalar a tu audiencia para que todos puedan saber elegir. Entonces, va a mirar abajo de adónde tiene una tabela que dice todo lo que tiene en los suplementos. Abajo de él, tiene ingredientes y otros ingredientes. Ahí te va a decir si está con el titanio, chumbo, el mauto de estrina, todo eso no puede. Entonces, que sea lo más puro que encuentres, sí, que sea vegano, que sean cosas como el magnesio sulfato que tiene en la cápsula. Ahí se puede mirar y si el producto es bueno y es fácil de hacer el chequeo. Pero hay que saber. Claro, hay que saber. Pero todavía las mujeres, después del 40, empiezan un proceso que el suco gástrico se va haciendo menos, se hace menos y por esto empieza con una serie de cosas que como no pueden digerir como antes, empieza como una inflamación y la gente que todavía hacía el uso de leche o harina, ya no puede más o empieza a tener desconfortos. Y para esto, sí, hay solución. Una de las soluciones son el uso de betaina. Betaina es como que el ácido gástrico, pero hecho de la beterraba, no sé si, ¿cómo dice? ¿Beterraba en remolacha, no? Remolacha, sí. Remolacha, sí. En este, entonces sigue natural, pero empieza como toda vez que va a comer le da el suco gástrico a que se pueda de verdad hacer la digestión. La digestión, la digestión, sí. Michelle, desparasitación, ¿por qué están, o sea, primero, estamos todos en general parasitados y por qué es tan importante desparasitarnos? Bueno, en mi punto de vista, te voy a decir en mi punto de vista por todo que estudio y lo que sé, es que a mí los, aquellos que empiezan con Pará y se van después a Zitós, ellos son como los enviados de Miurgo o Jehová acá en la tierra, en la materia. Ellos son como, le hacen como, le mandan a hacer algo, le mandan a hacer algo y ahí siguen. Como los arcón, los arcón no tienen alma, siguen a cumplir una misión que les fue dada. ¿Y por qué? Mira, ¿a dónde se quedan? Se quedan adentro de nosotros y la mayoría están ¿a dónde? ¿A dónde producimos la serotonina? Mira, mira vos, 95% de la serotonina que producimos nosotros está adentro del estómago de la microbiota y ahí ellos se van. ¿Qué te parece? Y si todos tienen, está en la comida, está en la agua, hay como 50 diferentes tipos, tamaños, es claro que no vamos a comer una cosa enorme, que a nosotros empiezan con los huevitos muy chiquitos que no se puede ver en los ojos humanos, no pueden mirar. Ellos son muy pequeñitos y ahí se hace la mayoría de la contaminación. Entonces, ¿me puedo explicar bien? Y tranquila. Cuídate, cuídate, ya hablamos. Es que, ¿sabes qué? yo escucho cosas como la gente que está, que trabaja por la luz y me dicen todo el tiempo que me dicen, abra la boca, hay que decir, la gente necesita y ¿sabes qué? Yo no, no, porque yo no voy a hablar nada, es que esto son cosas muy males decir, pero como tengo toda la estructura y toda la vivencia que tengo y todo el tiempo me dicen, abra la boca, de una manera que se pueda decir y que se puede despertar la gente que como son, mira, hoy voy a hacer una meditación, empiezo a hacer una meditación y está súper tranquila, entonces se va se puede entender que tener una cosa adentro aquello están como parceros dividiéndonos con nosotros y te van a interferir de de alguna manera entonces hay que sacarlos y y hay maneras de sacarlos totalmente natural que con con el tiempo que se fue pasando con los seres humanos y la matriz es que nos fue sacando como nos sacando que la cura de las cosas que se puede usar las hierbas y la naturaleza la canela ajo orégano que se puede usar pero la gente se acostumbró a la medicina y y después del tiempo que pasó es como si la medicina si pudiera hacer el todo y no más la naturaleza estos esto es necesario que que se cambie y que hoy podemos saber que hay maneras diferentes y naturales de estar bien de sacar aquellos que se empiezan a comparar y después siguen nazitos si se puede solamente con conocimiento usando la naturaleza si es posible que la gente empiece a valorar el todo que tenemos de bueno en esta linda gaia que se mueve y que está se moviendo a cada día más pero que nos quiere regalar con lo que tiene migel migel hay alguna forma de saber si estamos parasitados algún testeo personal para decir si estoy parasitado o no parece que no hay alguna manera así nunca hiciera una desparaisitación esto es como mi punto de vista de vuelta estoy como segura que tienes de algún tipo de alguna manera otra cosa es que hay que puede ser que tenga usado una diferente forma de acabar con con el o existe una desparaisitación una vez pero como están en todo tiempo y se puede por los animales queridos que tenemos el como es muy posible que tenga tenga de alguna manera mira te voy a decir de mí está bien yo me he creado un método que se sacan los parásitos 21 días antes de hacer entonces yo hice una comprobación con una máquina hacer la comprobación yo me fui a hacer me me puso con la frecuencia en todo el cuerpo un aparato que se mide la frecuencia de la salud y también los los que empiezan con para y siguen así entonces me pasaron todo y yo tendría cuatro diferentes cuando me hizo me hizo y después hizo el 21 días y me hice de vuelta ya no tendría más nada pero yo sigo haciendo desde que descubrí esto sigo haciendo entonces ahora mismo como tengo total conocimiento de mi cuerpo ya empiezo con señales que me dicen hay que hacer de vuelta en este momento yo estoy haciendo otra vez más ah ok entonces hay como hay señales que no puedo decir no puedo decir pero es como una cosera que se siente dolor de cabeza cuando empiezas a sentir muy enfermo no tienes energía estás como hasta depresión se puede confundir con esto pero entonces que hay hay montones de cosas que se sienten y que no se dan cuenta de que esto sabes entonces en mi punto de vista si nada no lo he hecho nunca lo he hecho empieza a hacerlo y correctamente esta otra cosa que importa decir que como son muy diferentes y son numerosos hay hay que limpiar los riñones y al hígado cuando se cuando se limpian ellos que bombean un montón de toxinas y hay que limpiarlas es también natural se puede usar cranberry a limpiar los riñones hay hierbas hay frutas hay cosas naturales que se puede hacer ¿hay alguna forma de prevenir estos estos bichitos alguna forma por ejemplo de comer si bien no prevenir en su totalidad pero comiendo ajo o tomando agua de mar haciendo sesiones de máquina escalar o sea hay algunos temas que colaboran con la salud para que por lo menos haya menos claro que sí sí con todo esto sí si ya ya hiciera todo ya lo sacó ya no tenés nada pasaste por 21 días una prevención se siguen haciendo estos segura que no te va a hacer enferma no te va a crear algo muy valioso siguen haciendo como una prevención con con los aceites esenciales también este aparato que tenés que alucinante eh sí que es súper eh y también con usando las hierbas tomaste un té todos los días todos los días diferentes tés así que ¿por qué? porque como tenemos como más de 50 diferentes tipos de aquellos que empiezan a comparar y se vienen así entonces como ¿por qué usar diferentes hierbas? porque hay unos que no les gustan el ajo otros no les gusta el manjericón otros a otros no les gusta el orégano y la canela el crabo entonces va cambiando cada día usa un diferente té empieza tu día eh yo le decía saca despiértate y cuando despiértate saca la lengua limpa la lengua ajá por la mañana sí que despierta siempre después limpa los dientes y sigue eh una cosa que me me encanta hacer y te va a hacer bien en general toma un vasito de agua con vinagre de manzana por la mañana esto es bueno así que a todos otra manera se puede poner un poquito de sal sal de de asado aquello sal sal grueso gruesa ¿sabes? si esto si si puede poner una cucharita pequeña en los vasos de agua toma como da lo mismo que la agua alcalinizada ajá puede ser agua de mar puede ser agua de mar por seguro que sí sí entonces empieza tu día ya limpiando el el cuerpo y todo y así estoy segura que no no va más a tener pero hay que hacer todo el proceso correctamente una vez hasta asegura que no tenés más nada migel antes de irnos a dormir alguna buena práctica para un buen descanso hay mucha gente con trastornos en en el sueño y que les cuesta dormir hay alguna práctica alguna forma de lograr un mejor descanso bueno yo como especialista en suplementación me voy primero por esto así que si tiene un magnesio glicinato trionato esta es la hora de tomarlo gaba se puede tomar también antes de dormir si viene con una inflamación que estoy segura que la mayoría tenés también antes de dormir se puede tomar como la glutamina esta te va a hacer como una sanación ahí se puede tomar un té pero con estos suplementos a mí no me gusta mucho que se tome la melatonina todos los días pero estoy segura que si una vez o otra no te va a hacer mal te va a hacer bien ella hay un montón de estudios y esta te abre también la pineal entonces la melatonina porque con tiempo se va a tomar todos los días tu cuerpo empieza a no producir más porque ya ya la está dando y esto no se puede claro entonces es que tomar con con la melatonina pero el GABA si se puede tomar el magnesio triunato si se puede tomar todos los días la glutamina los inflamados decía hay que todos nosotros si se puede tomar pero cinco gramas por la noche cinco gramas la meditación pero la meditación correcta le decía cuando empieza el despertar de la conciencia le dicen va haz meditación y nosotros nos ponemos como ya hizo de todo entonces yo ponía la música ex y después la otra y y como te va pero no te va y después ahorita mismo yo hago un diferente forma que como en diez minutos ya estoy ya fui ya volví así como con el tiempo me parece que ahorita mismo estamos como el mismo tiempo que la escuridad ya están queriendo hacer de todo porque estamos acertados bien bien en medio de todo y lo están como el día ya la pasada semana ya empezó la semana ya se acabó y dice que estoy haciendo me parece que lo mismo la luz no está parando y nos está regalando un montón y quickly estamos dale es súper rápido es ahora entonces ya me empecé a hacer una diferente forma de meditación que te va así centrando por adentro y por afuera entonces empiezas relajada respiración una música incenso y como una luz azul y con esto me conecto muy rápido empezando por pienso adentro de la cabeza y después afuera como en nada y después sigo acá y sigo en todos los puntos el chakra empezando por adentro y después afuera y después que hace todo en todo tu cuerpo por adentro y por afuera pone como el nada empieza en el medio de la oscuridad es como da como un señal que le da me quiero conectar con mi esencia mayor ahora mismo y como va se va como mucho más rápido abajo claro 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 bueno muchísimas gracias un paneo general para volver a ver para tomar nota muchas gracias y continuamos en este camino de evolución muchísimas gracias gracias a ti por toda tu audiencia besos y bendiciones para todos